Para la colocación consecutiva se puede usar cualquier tipo de clam, tenga o no aletas laterales y anteriores. Aplicamos un poco de vaselina en la parte posterior de la perforación. Colocamos el clam sobre el diente seleccionado, asentándolo correctamente y comprobando su estabilidad. Ahora se pasa la perforación por el arco posterior y se desliza luego por debajo de las aletas. A continuación se recupera un poco de goma tras el arco posterior para no comprometer la estabilidad del clam cuando se sujete a los bordes laterales e inferior del arco de suspensión. Aunque en el adulto se suele colocar el arco por debajo del líque, en niños es recomendable colocarlo encima porque al ser la profundidad de la boca menor evitaremos que se derrame agua fuera del campo operatorio. Las perforaciones continuas son muy útiles para hacer un tratamiento encuadrante de molares temporales. La perforación en roseta es la más usada en odontopediatría. Se preparan tres perforaciones superpuestas formando un triángulo en el que la base se alojará en el arco posterior del clam y el vértice se extenderá hasta mesial del canino temporal. También se pueden disponer perforaciones superpuestas en línea. Esta disposición es útil en dientes anteriores, aunque puede requerir algún elemento de retención adicional, como cuñas de goma o anudado de seda dental. Retirar el clam de forma rápida cuando no se localizan las perforaciones laterales. Una alternativa en estos casos es colocar las puntas del portaclamp por dentro del arco posterior y abrirlo fuertemente para tirar del clam.